Así se da una dirección en otros países. Pero en República Dominicana. Entonces tú vas a doblar por aquí. Después que tú dobles por aquí, tú vas a seguir derecho. Pero a la segunda mano, ¿me entiendes? Le da duro para abajo. Le da duro para abajo. No la primera mano, si no es la segunda. Tú lo que le das para aquella calle. Me lo atiende. Mira, cuando tú le das para allá, le das duro para abajo. ¿Me entiendes? Mira la casa de Martina allá donde se ve. Tú lo que le vas a dar para allá, ¿me entiendes? Y cuando tú le das para allá, entonces tú lo... Rico de cuna. Mi papá es dueño del loro y la plaza. Rico de cuna.